Sí, señores, y ahora quiero pedir la presencia de Rancho Santa María, por ahí, al señor Sergio Ocheco, cualquiera de los dos, ahí viene, viene el señor Sergio, regálele fuerte el aplauso, sí, señor, fuerte, fuerte el aplauso, y también quiero pedir la presencia del propietario o representante de Rancho La Peña, el señor Leonel Saucedo, ¿dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra el señor Leonel Saucedo? Eso, ahí viene, hombre, ahí viene, ahí viene, ahora sí, señoras y señores, también quiero pedir la presencia de Brady, ¿dónde está? Brady y el chiquito, hombre, el batallón del general del gran Clacuache, del Clacuache, un aplauso, ahí está, el batallón del general del Clacuache, y los caminos fantásticos, que échale fuerte el aplauso, hombre. ¡Ahí está! en Michoalco el puñetal rompidés y madruguelte ahí está el coro no se mueve el coro está bien prestado cuenta, cuenta hijo verla chiquita, agárrese hijo agárrese que ahí le va ahí le va su señora ahí está la vuelta bandita mira nada más hombre agárrese chamacho le eche el aplauso le eche el aplauso sí señor garb Market le eche el aplauso chulaba la jugada ahora ustedes dicen señores bomberos vamos a buscar el modo para culinar la pierna vamos a ver hombre vamos a ver hombre Música 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 Listo, vamos a echarle, vamos a echarle con micro, ámele, ámele el capoche, ahí está, métale la mano a la soja, métale la mano a la soja. ¡Vamos,енты! Sí, qué me gallonete. Fr motionatera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!